Nos desgastamos Como pastillas de jabón entre las manos Nunca nos dimos lo mejor y nos cansamos Por darnos siempre a cuenta gotas el amor No me lo callo, escucha atento por favor Ya no te amo No es decisión hecha al vapor Ya lo he pensado Nadie se ha muerto con el filo de un adiós No soy el aire, tú seguirás viviendo cuando yo me marche Y vas a verte respirando como andes No soy el aire, no soy el aire No soy el aire No me lo callo, escucha atento por favor Ya no te amo, no es decisión hecha al vapor Ya lo he pensado Nadie se ha muerto con el filo de un adiós No soy el aire, tú seguirás viviendo cuando yo me marche Y vas a verte respirando como andes No soy el aire, no soy el aire No soy el aire Ay, en la cuenta que no soy indispensable Y que es por demás el intentar Recuperarme Que ya es muy tarde Para quedarme No soy el aire, tú seguirás viviendo cuando yo me marche Y vas a verte respirando como andes No soy el aire, no soy el aire No soy el aire Ah, en la cuenta que no soy el aire No soy el aire